Bueno, yo creo que lo primero a destacar es que al final es una zapatilla hecha única y exclusivamente para pádel, creo que eso ya te marca la diferencia, pues la parte tecnológica, todos los estudios que hemos hecho para que te ayude en este tipo de superficie, que no sea para cualquier tipo de deporte. Y una diferencia que yo querría destacar es la comodidad de esta zapatilla, cuando te la pones es como la sensación de llevar un doble calcetín, no sientes ninguna costura, no sientes nada, son súper ligeras, mucho más ligeras que las Cibersonic y aún así siguen siendo súper estables, así que te ayudan a ser muy rápido, con mucha comodidad y a no tener que estar sintiendo nada en el pie, estar solo focus en el juego y en el partido. Esa es un regador un poco especial, porque tienes dos trabajos y quiero saber si tienes una conexión con Adidas un poco más especial, trabajas con la dirección. Bueno, es verdad que el proceso de las zapatillas nos ha llevado un poquito más de un año, sí que nos han pedido opinión, feedback, hemos intentado intercambiar opiniones, por supuesto ellos al final te dan la idea, te dan la zapatilla y yo lo único que hice fue que siento esto, siento aquello, yo quizá trataría de poner esto. Y mola mucho hacer este tipo de cosas con ellos y trabajar conjuntamente, porque te preguntan, te escuchan y lo hacen. Creo que yo dije en total tres o cuatro cosas y las tres o cuatro cosas yo las he podido ver en las nuevas zapatillas desde las test del principio a las que vamos a sacar finalmente. Y como decías, la parte médica yo sí que la he tenido en cuenta porque tú lo sabes muy bien, que conoces el deporte desde el principio, la pista no es lo que era antes, ya no deslizamos tanto, ahora nos quedamos mucho más frenados. Entonces para mí era muy importante tener una suela que articularmente también nos ayudara un poco, intentar encontrar que a pesar de ser ligera tuviese una buena plantilla en la parte del talón, todo ese tema, yo sí que he intentado mirar mucho por ahí. En el futuro, después, es una posibilidad con la experiencia que tienes como un jugador, pero con la otra experiencia que tienes, es una posibilidad de trabajar para Adidas acerca de las zapatillas, de cómo desarrollar una pala o las zapatillas, es una reflexión que tienes ya. Bueno, de momento a mí me gustaría seguir disfrutando como deportista, creo que es la mejor parte por supuesto, pero siempre lo he dicho, a mí me encantaría formar parte de la marca para toda la vida, tratar de dar mi opinión, pero bueno, creo que tienen gente súper experta que están también con la última novedad, tratando de estar updated continuamente, entonces me encantaría formar parte, dar el feedback y estar en este mundo, pero al final es lo que más nos gusta, si nada no podemos jugar por la edad o por la razón que sea, pues tratar de estar cerca de alguna manera, y si es de una empresa tan grande y la que ha sido durante toda mi vida en mi marca, pues me encantaría. Magica, muchas gracias. Magica, muchas gracias. Magica, muchas gracias.